Norma Velardes de profesión contadora de 56 años es la madre de Jorge Leonardo Herrera de 32, el único detenido por el crimen del religioso Oscar Juárez, asesinado de 15 puñaladas la semana pasada. El viernes Herrera fue detenido y acusado de la muerte del sacerdote. Ese mismo día que aprendieron al acusado, Norma Velardes se presentó y declaró en la fiscalía que conduce a Adriana Giannoni. Contó que trabaja como secretaria de la parroquia de San Martín de Porres, cumpliendo tareas administrativas. La mujer aseguró que su relación con el padre Oscar se hizo más fuerte luego de que se divorciara en 2014. Dijo que como cualquier otro vecino, Feligrés invitaba a comer al padre Oscar Juárez a su casa, ya sea al mediodía o en la noche, y confirmó que la noche de la tragedia, el martes 14 de julio, comieron los tres, el padre Oscar, su hijo y ella, y que luego su hijo se marchó hacia Yerba Buena a visitar a una novia. La mujer confirmó que su hijo regresó a la una a su domicilio. También dijo que Herrera se dedicaba a colocar cámaras de seguridad, por lo que percibía mensualmente 30.000 pesos. Ante la fiscal, señaló que el padre Oscar había compartido momentos con sus dos hijos y que tenía una muy buena relación con ellos. Sobre su hijo confirmó que era mujeriego, pero no dio mayores detalles. Sí, en su declaración, mencionó a tres posibles personas como autor del crimen del padre Oscar. ¡Gracias! ¡Gracias!